¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi amigo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Donde quiera que estés! El super teacher está ahí con sus super clases. Así que, today's lesson. Vamos a aprender muchísimas, pero muchísimas cosas. Así que, muy atento. ¡Ajá! Y vamos a ir al restaurant. Vamos a visitar el restaurant. Hoy vamos a visitar un restaurante en inglés. Así que, espero que estés listo, porque vamos a comenzar de inmediato con un video. Así que, muy pendiente ahí. ¡Let's start in 3, 2, 1! ¡Suscríbete al restaurante! ¡Buenas tardes! ¡Restaurante! ¡Buenas tardes! ¡Restaurante! ¡Buenas tardes! ¡A waiter comes to bring you a menu! ¡Buenas tardes! ¡Waiter! ¡Waiter! ¡Menu! 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 ¡There are so many choices! ¡My dad orders the steak! steak 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 my mom orders the fish 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 and I order macaroni 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 we put our napkins on our laps napkin napkin oh look our food is here I eat mine with a spoon 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 my dad eats his with a fork and a knife fork fork knife knife our food was delicious my dad asks for the check 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 we paid a bill and leave a nice tip 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 that was a delicious dinner thanks for joining us review restaurant waiter menu steak fish macaroni napkins spoon fork knife check check please subscribe to our channel to watch more funny videos thank you guys for watching us bye all right y después de ese super video que tal si continuamos ahora con nuestro vocabulary of the lesson vamos a iniciar with the vocabulary ok please your attention here vamos a iniciar with food y luego with drinks vamos a iniciar con la comida y luego con la bebida mucha atención comencemos entonces repite conmigo hamburger 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 fish 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 chicken 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 sandwich 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 pizza 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 hot dog hot dog hot dog hot dog please Chiquen. Sandwich. Sandwich. Pizza. Pizza. Hot dog. Hot dog. Muy bien. Continuemos ahora con las drinks. Bebidas. Iniciemos aquí. Repite conmigo. Milk. Milk. Zoda. Zoda. Water. Water. Coffee. Coffee. Juice. Juice. Hot chocolate. Hot chocolate. Very good. Ahí teníamos food and drinks. La comida y las bebidas. Así que espero que te las aprendas porque vamos a jugar en nuestra sesión en vivo repitiéndolas y diciéndolas many times. Así que let's continue. ¿Qué tal si traes un pedazo de papel and a pencil? Porque ¿qué tal si hacemos un dictation? Ok. Estamos de acuerdo. Así que hagamos un pequeño dictation. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, comencemos entonces. PILAS. Coffee. Water. Fish. Milk. Very good. Revisa, 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 revisa. Muy bien. ¿Cuántas tuviste? Ok. Listo ahí. Miremos las respuestas entonces. La primera era... Coffee. La segunda era... Water. La tercera era... Fish. Y the last one. La última era... Milk. Ok. Prepárate porque en nuestra sesión en vivo tendremos más dictados. Y recuerda hacerlo en casa. Es muy, muy fácil. Hooray, hooray. Así que... Para practicar este tema de like y don't like... Vamos a ver el video que vamos a encontrar aquí. Así que... Pay attention. Mucha atención. Porque vamos a concentrarnos en las preguntas y en las respuestas que vemos. Good. Now it's time to continue with Here We Go One. Es hora de continuar con nuestro workbook de Here We Go Number One. Así que... Let's go. Vamos a ir a visitar las páginas... Sixty, Sixty One. Sesenta y sesenta y sesenta, you know. Así que... This first activity... Va a ser con el audio. Mira. Click, click. Recuerda que los audios puedes encontrarlos ahí donde te dejo... Mi rúbrica en el muro. Lo encuentras. Le pones play. Lo escuchas varias veces. Y... Haces el ejercicio. Vamos a hacer... Este ejercicio. Número uno. Lily and Jim are a Joyce restaurant. Listen and help them to complete the menu. Then, check what you like. Dice... Lily and Jimmy are a Joyce restaurant. Están en el restaurante de Joy. Listen and help them. Ayúdalos a completar el menú. Luego, check what you like. Luego, hazle un check a lo que te gusta. Pilas, porque tenemos varias actividades. La primera es la primera. Completar de menú. Es decir, debemos completar aquí, aquí y donde haga falta. Con el vocabulario. Y luego, vas a chequear tú. Do what you like. ¿Recuerdas que es like? Muy bien. Gustar. Me gusta. Y vas a chequear. Es decir, vas a hacer un check, un chulito a lo que te gusta. For example, si te gusta de hamburger, simplemente le haces un check. ¿Ok? Un check. Así. ¿Ok? Very good. Así que, espero que te vaya bien con este exercise. Good. Nice time to continue with exercise number two. Bueno, antes de comenzar with exercise number two, remember. Esta persona, ¿cómo se llama? The waiter. Waiter. Y lo que hace que miremos o observemos que queremos se llama the menu. 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 ¿Ok? Así que, muy pendientes porque estas dos personas son muy importantes en nuestra conversación. Ok. Ahora vamos a ir al exercise number two. Es un audio. Recuerda que los audios están en el muro. Dice, Lily and Jim are ordering their meals. Meals son comidas. ¿Ok? Food. Comida. Listen and complete. Great. Ok. Debemos escuchar y completar. Pilas. ¿Ok? Hey, how is it? ¿Cómo te fue? Great. No problem. Sabía que no ibas a tener problema. Vamos a continuar entonces aquí. Alright. Bueno, quiero explicar algo muy sencillo, pero importante. En el video que viste anteriormente, podemos observar que a cada rato mencionan la palabra I want. Mirenla acá. I want. ¿Qué significa yo quiero? I want. Aquí está. I want. Yo quiero un. Que también me ayuda con la a. Recuerden ustedes que cuando quiero decir un, en inglés digo a. I want a. Ok. Así que, revisemos aquí. I want. I want equivale a desear algo. Ok. Y en este caso, va a ser algo de comer. Hagamos un ejemplo. I want fish and juice. I want fish and juice. Yo quiero pescado y jugo. Fácil, ¿cierto? I want fish and juice. Alright. Así que, está súper sencillo. Recuerda. I want. Y vas a ver una imagen y eso es lo que quieres. Ok. Así que, preparado porque vamos a iniciar con un ejercicio muy, pero muy sencillo. Vamos. Supongamos, supongamos que tú eres este cliente que está aquí sentado en esta table y aquí está tu waiter. Y ya revisaste el menu. Y quieres decir, I want. Y quieres decir, I want. I want. Así que, me vas a ayudar diciendo lo siguiente. Vamos. Very good. I want chicken. Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente sin ayuda. Very good. Muy bien. Continuemos entonces. Entonces, recuerda que tú eres este cliente. Y vas a decir, I want. Y completándolo con lo que aparece en la pantalla. Vamos. Very good. Muy bien. Continuemos ahora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Very nice. Sigamos. Muy, pero muy bien. Very good. Te felicito. Muy bien. Y si no lo has podido hacer bien hasta ahora, recuerda, puedes volver a ver el video desde el inicio. Y intentarlo, volverlo a hacer. Trabajar de manera solitaria haciendo las repeticiones. ¿Ok? Ok. Now it's time to go back to the book. Volvamos al book. Aquí también tiene un ejercicio súper, súper divertido. Ok. Vamos a escuchar otro audio. Recuerda que los audios los encuentras ahí en el muro. ¿Ok? Listen and put a check or a cross. ¿Ok? Vas a escuchar y colocar un check o una cross. Dependiendo de si Lily. ¿Cierto? Recuerdan like. Lily likes or don't like. ¿Ok? O si Jim like o don't like. Lo mismo. Está muy sencillo. Simplemente debes escuchar y colocar un check. Hey, quería preguntarte. How is it? ¿Cómo te fue? Ah. Estaba. Easy peasy. Japanesey. Easy peasy. Japanesey. Estaba muy pero muy fácil. Así que continuemos with another. ¿Ok? Vamos a repasar. Vamos a recordar las preguntas con like. ¿Ok? Pidas aquí. Recuerda que la pregunta dice así. Do you like? Y la comida. O la fruta. Recuerden que también lo podemos hacer con frutas, verduras o comida. Miremos aquí. Do you like hot dogs? Recuerda que tenemos dos posibles respuestas. Yes, I do. O no, I don't. ¿Ok? En caso de que te gusten, vas a señalar yes, I do. Y en caso de que no, simplemente dices no, I don't. ¿Ok? Así que vas a hacerlo individualmente y personalmente porque te lo están preguntando a ti. ¡Horay, hooray! Así que para practicar este tema de like y don't like, vamos a ver el video que vamos a encontrar aquí. Así que pay attention. Mucha atención porque vamos a concentrarnos en las preguntas y en las respuestas que vemos. Listen and read. Lucy, do you like fish and chips? Yes, I like fish and chips. Do you like salad? Mmm, yes. Salad is my favourite. Do you like chicken, Lucy? No, I don't like chicken. And do you like spaghetti? Yes, I do. Do you like rice? Yes. No, I don't like rice. Do you like fish and chips, Jamal? Yes, I do. And do you like salad? No, I don't like salad. Do you like chicken? Yes, I really like chicken. And do you like spaghetti, Jamal? No, I don't like spaghetti. And rice? Do you like rice? Yes, I do. Yes, I do. I like it a lot. Very good. ¿Qué tal el video? Super nice, ¿cierto? A short conversation between two people. Una conversación en two people. Dos personas in a conversation. Haciendo questions and answers. Haciendo preguntas y respuestas. A ese nivel debemos llegar tú y yo. Vamos a la última parte de los ejercicios. Ok. Ok. Here is simple. Aquí necesito que leas. Please. Leer. Alright. Está muy pero muy sencillo. Aquí donde dice read and match. Vamos a leer y luego a conectar. Here I got descriptions. Descriptions. Y abajo tengo pictures. Ok. Mírenlas. Algunas tienen like. Otras tienen don't like. Y así sucesivamente. Cada chico está hablando de alguna de estas fotografías. Alright. Así que debes conectar muy pero muy bien. Miremos el ejemplo. I like pearls, hot dogs, carrots and milk. I don't like pizza. Lo que quiere decir que ella dice I like pearls. Aquí están las pearls chequeadas. Hot dogs. Aquí están chequeados. Carrots. Aquí están chequeadas. Milk. La leche. Aquí están chequeadas. Y I don't like pizza. Y aquí está con una cruz. Con una X de que don't like. Ok. Así que lo vas a hacer muy sencillo. Y vas a trazar una línea. Está super easy. Ok. ¿Y qué tal si damos espacio a nuestra pregunta semanal? Nuestra pregunta semanal es muy pero muy importante para la salud. Así que voy a preguntarte. ¿Qué comidas realmente de las que vimos hoy son saludables? Recuerda que las comidas saludables nos ayudan a mejorar nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos y sobre todo funcionan muy bien en nuestra parriquita. Así que vas a decirme en nuestra sesión en vivo cuáles de estas comidas y bebidas son realmente saludables. Y hasta aquí esta video lesson de la semana 6. Thank you for watching my videos. Gracias por ver mis videos. Recuerda. Hay que ver el video varias veces. Hay que repetir muchas, muchas veces. Y practicar muchísimas más. Así que recuerda, no solo ver este video una vez. Míralo muchas veces. Haz pausas. Juega con tu papá, juega con tu mamá, juega con tu hermano. Juega solo conmigo ahí en el computador repitiendo y haciendo los exercises. Así que permanece conectado. Stay tuned. Ahí en mi canal de YouTube. Ahí puedes ver este y todos los videos que hemos desarrollado durante esta lección. Ahí en donde dice César Puentes Torres, canal de YouTube. Así que goodbye, goodbye, see you soon, see you soon, goodbye, goodbye, see you soon.